Sí, la verdad que ya es medio desesperante. Los consultorios para las personas con tartamudez están ya listos. Tienen mobiliario, están preparados, el gobernador los inauguró. Pero no tiene los profesionales y los chicos hasta el día de hoy están sin tratamiento. Bueno, y son profesionales que ya no están contratados todavía, nada de eso. No, el expediente se presentó en marzo de este año y seguían en el despacho del doctor Mangioni, en el Ministerio de Salud Pública. Nosotros tuvimos ya una reunión con el ministro. El expediente está con el currículum de los profesionales. No cualquier profesional puede estar a cargo de estos consultorios. Cada profesional y el personal son personas idóneas, capacitadas en tartamudez. Entonces, bueno, el ministro de Salud se había comprometido que para el 4 de septiembre los consultorios ya iban a estar funcionando. Y hoy los chicos siguen sin tratamiento. Y el gobernador nos invitó, lo inauguramos. Se había comprometido a que, bueno, muy pronto iba a estar el nombramiento de los profesionales porque el expediente ya estaba en el Ministerio de Salud. Y hasta ahora seguimos esperando. Nosotros esperábamos que ya el nombramiento del personal para los consultorios ya esté y empiece a funcionar. El grupo de ayuda a tartamudez Salta tiene más de 600 integrantes. Y calculamos que en Salta, en toda la provincia, hay 14.000 personas que tienen esta dificultad en el habla, que es la tartamudez. Algo que estaba invisible y se visibilizó a través del diputado Marexeni, que es una persona difluente. Entonces hay una ley. Se está capacitando a los docentes. Nosotros estamos trabajando para la conciencia del trato de las personas con tartamudez y sus derechos, pero nos falta el tratamiento. El señor gobernador se invirtió 20 millones en la construcción de los consultorios. Son siete consultorios los que están funcionando. Sobre calle, entre ríos, entre Sarmiento y Adolfo Güemes, pero están vacíos sin el personal. Nosotros agradecemos esta buena predisposición del gobierno de la provincia de habernos hecho los consultorios, pero si los consultorios están vacíos, a nosotros no nos sirve. Bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Van a continuar reuniéndose? ¿Cómo van a seguir? Sí, nosotros vamos a seguir movilizándonos hasta que el nombramiento del personal para los consultorios funcione y ya sea una realidad. Son muchos niños, jóvenes y adultos que tienen esta dificultad y nosotros queremos que reciban un tratamiento integral con fonodiólogos, especialistas, psicólogos y psicopedagogas. Hace falta una atención especializada y acá estamos, ¿no? En esta lucha, cuando ya están los consultorios hechos, pero bueno, están sin los especialistas, ¿no? Claro, nos faltan los especialistas. O sea, de nada sirve el consultorio muy lindo, pero tienen que comenzar a funcionar porque son muchos los que necesitan este tratamiento. Así es, sí, esta lucha, bueno, empezó ya desde el año anterior. Así que bueno, ya estamos por culminar el año y bueno, nuestros niños no son atendidos, ¿no? Y entonces es algo importante y bueno, exigimos que empiecen a atender los especialistas. ¿Aproximadamente? ¿De cuánta gente hablamos? Y aproximadamente nosotros aquí en Salta estábamos hablando de 11.000 entre niños y adultos. Pero bueno, hace falta ir al interior, hace falta más información. Este es un tema que recién empieza a hacer el boom. Así que bueno, estamos en esta lucha, pero hace falta la atención en los consultorios. Porque si estamos en esta lucha y no hay una tensión, es como que estamos en la nada. Así que así. Perfecto. Esperemos que a través de visibilizar esta problemática, se pueda llegar a la concreción final de que comiencen a funcionar ya con el personal correspondiente. Así es, sí. Bueno, esperamos la respuesta inmediata de las autoridades. ¡Gracias!